Todo bien, ¿no? Bueno, iniciamos con tus noticias del día. El Barcelona habrá pedido 30 millones de euros al Chelsea por Aubameyang, aunque al Chelsea se le hace todavía un precio demasiado alto. También se habla de que en las negociaciones estaría incluido Marcos Alonso, tomando en cuenta que el Barcelona no se quiere deshacer del jugador gabonés. Cristiano Ronaldo no planearía irse del Manchester United, ya que se sienten bastante confiados de contar con él para el proyecto de Eric Ten Hag, a pesar de las terribles actuaciones del Manchester United. Thomas Tuchel y Antonio Conte protagonizan una pelea entre el conjunto del Tottenham y el Chelsea al finalizar el encuentro en donde no pasó a mayores, y ambos se tomaron con gran humor a decir que son cosas que pasan en un derbi importantísimo. El Chelsea estaría discutiendo con el Everton para poder realizar una oferta por Anthony Gorson, el cual se hizo una oferta anteriormente de 40 millones de libras esterrinas directamente rechazada por el conjunto de Frank Lampard. Anthony, el jugador del Ajax, asegura que están muy concentrados con el conjunto holandés, ya que no se preocupa si no es llamado por Eric Ten Hag para ser fichado por el Manchester United, porque se mantiene muy, muy bien y en una gran forma con el conjunto holandés y su afición. Oficial y confirmado, Ramo Fleurer se unió al Nottingham Forest en un acuerdo permanente de la Atalanta por 9 millones de euros, más complementos. Oficial y confirmado, Giovanni Lo Celso vuelve al Villarreal, cedido hasta el año 2023, acuerdos cerrados hace unos días con el conjunto del Tottenham. Fabián Ruiz no habría sido convocado para el partido inaugural del conjunto del Napoli ante el Eras Verona. No está en la plantilla y las negociaciones con el Paris Saint-Germain van bastante avanzadas, así que se espera que se pueda hacer oficial este gran fichaje para el conjunto parisino. La nueva propuesta del Chelsea para el nuevo talento del Inter-Casadei se presentará muy pronto, ya que Todd Boily quiere cerrar el trato mismo esta misma semana. Así que sí, esperamos la verdad que se pueda cerrar este acuerdo con el conjunto del Inter de Milán, aunque ya habrían rechazado ofertas anteriormente del conjunto del Chelsea. Alex Collado sale cedido del Barcelona y acaba de firmar un contrato para incorporarse al Elche hasta el año 2023 sin opción a compra incluida. Así que ya lo sabes todo de este video de deporte. Recuerda que si te gustó el video no olvides de darle like y suscribirte al canal. ¡Gracias!